Con la diputada Iris Rasguido, vamos a charlar un poquito del trabajo que se realizó en Caleta Olivia con la Fundación Lemuel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hoy iniciamos en Caleta Olivia una capacitación en tareas generales en gastronomía, limpieza y hotelería. Este trabajo lo hacemos en conjunto con la Fundación. Durante el año 2023 presentamos un proyecto en un programa de convocatoria, que es el programa de fortalecimiento de la empresa CGC. Y bueno, el proyecto fue seleccionado, así que bueno, este año lo iniciamos. De hecho, inició hoy la capacitación. Son tres meses, mayo, junio y julio, y está dirigido a personas mayores de 18 años. Me acuerdo, esa reunión se hizo en Caleta Olivia con CGC. Se hizo el año pasado en el mes de julio, más o menos. Sí. Lo que pasa es que bueno, fue todo el proceso de convocatoria, se presentaron los proyectos, los proyectos fueron evaluados, y una vez que fueron evaluados, nos comunicaron qué proyectos habían sido los seleccionados. Así que bueno, avanzando con ese trabajo. ¿Cuál fue la respuesta de la gente, de la institución también, no? La verdad que la respuesta fue muy buena. Teníamos un grupo de 50 personas, que obviamente se cubrió rápidamente, porque bueno, porque es una propuesta que convoca. Es formación para el trabajo, cada una de las personas va a tener la posibilidad de capacitarse y de prepararse en todo lo que tiene que ver con tareas generales para los diferentes ámbitos, y además va a tener certificación de la Universidad Abierta Interamericana. Así que bueno, esa es la propuesta. Diputada, ¿esto abarca también al resto de la provincia de Santa Cruz? ¿Hay distintos lugares donde se va a hacer esto? Bueno, la idea es poder desarrollarlo, no solamente en Caleta Olivia, sino poder trasladarlo a la localidad de Río Gallegos. Y bueno, tenemos que organizar bien la agenda, porque en la zona, en Caleta Olivia, son tres meses de trabajo. Hasta el mes de julio, hasta la finalización del mes de julio. Y también tenemos otras actividades, como por ejemplo los talleres que hacemos de dos días en diferentes localidades. Hoy en la localidad de Pico Truncado, pero también nos vamos a trasladar a la localidad de San Julián. Y en días atrás también estuvieron trabajando en la localidad de Puerto Deseo. Sí, pero eso tiene que ver con otra agenda, tiene que ver con una agenda de trabajo desde el gobierno provincial. Ahora, esta propuesta tiene que ver con el trabajo de la Asociación Civil Espacio Red Comunidad, en conjunto con otras instituciones. Bueno, y también el trabajo que se está realizando, obviamente, en Pico Truncado. Sí, sí, estamos desarrollando en Pico Truncado un taller de elaboración de pastas, que está dirigido a toda persona que tenga interés en aprender a hacer justamente pastas. Son dos días de trabajo. El primer día empieza con una charla sobre manipulación de alimentos. Luego directamente se pasa a un trabajo con el especialista en elaboración de pastas. Luego a la parte práctica para finalizar mañana. Bien, su saludo al resto de la provincia de Santa Cruz. Bueno, un saludo a todos los santacruceños en este día. La verdad que estamos transitando momentos muy complejos, pero entiendo que debemos transitarlos todos juntos. Sí, son tiempos complicados, pero entiendo que vamos a salir adelante si como santacruceños nos unimos y avanzamos con un mismo objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!